América Latina se ha caracterizado por ser una región donde los golpes de estado han sido moneda común en su historia. Ya sea por militares o civiles asociados con las fuerzas armadas, los protagonistas de estas azonadas han estado motivadas por sus ideologías o sus ansias de poder. El caso chileno es significativo. El 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet ordenó bombardear la moneda para derrocar al gobierno del socialista Salvador Allende. Estas fueron mis últimas palabras. Tengo la certeza de que en ese ejercicio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una elección moral que castigará la felonía, la cobardía y la religión. El país se ordenó económicamente, pero muchos resintieron la represión y la falta de libertades. Igual suerte corrió a Argentina cuando en 1976 una junta militar gobernó con mano de hierro hasta 1983, dejando 30.000 muertos y desaparecidos. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está muerto ni vivo, está desaparecido. Ecuador, mientras tanto, tiene un triste récord. Por lo menos 38 golpes de Estado se han registrado en su historia republicana. En el país andino, el movimiento indígena presionó por la salida de Yamil Maguat en el 2000, con la ayuda del militar Lucio Gutiérrez, pero este corrió la misma suerte cinco años después. En el 2010, Rafael Correa se salvó de una revuelta policial, no sin antes ofrecer su vida. Quieren matar al presidente, aquí está, maten los que se le hagan, maten los que se le hagan, maten los que se le hagan, en vez de estar en la lucha libre, todo el momento escondido. En Venezuela, en el 2002, Hugo Chávez repudió el golpe que sufrió y que puso en el poder por unos días al empresario Pedro Carmona, pero olvidó que diez años antes se había revelado contra Carlos Andrés Pérez. Oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. En esta lista no podría faltar Cuba, que desde 1959 es gobernada por una revolución que en un principio llenó de esperanza a toda una región y terminó con un duro régimen que persiste sin la presencia de Fidel Castro.